Matías Pratt lleva su voz a toda España narrando una final insólita. Valladolid contra Atlético de Viva. Vean una oportunidad perdida por Vaquero en la nieta de las tierras del Quisuerga. Un pase largo británico de Iriondo da ocasión al trayazo culminante de Gainza que hace inútil el esfuerzo de Sato y logra la desesperación del Esmes I. Otro floreo de Gainza. Nueva ocasión frustrada para los atacantes vallizoletanos. Entra en el segundo tiempo con la mínima ventaja a Bilbaína. Los muchachos del Valladolid están acreditando el título de equipo de revelación de 1950. ¡Viva, viva, viva! y llega el empate la fuerza del camionazo del interior coque dobla materialmente las manos y provoca una inesperada prórroga en la que los jugadores dan muestras de su agotamiento en la continuación se hundió el Valladolid tiro a bocajarro de Farra que Saso no puede interceptar otro gol que ponía en franquilla el partido para los vascos Farra remachó el rebote en Saso vean a Saso Cari acontecido y el último gol también de Farra que resolvía la final por 4-1 Irán Agorri, nombre con ecos de otras épocas es paseado en hombros por sus jugadores mientras París lleva el trofeo tan propicio para los planchirropos de Bilbao aquí en el que se encuentra en el otro se encuentra en el otro que la comienzo se encuentra en el otro que ha de ser un poco